hola qué tal amigos cómo están espero que esté muy bien en esta ocasión les traigo un unboxing de algo que me llegó este pequetito me llegó y vamos a ver qué es lo que contiene va a ser un unboxing relativamente rápido y después les estaré haciendo un vídeo de la reseña de este producto así que si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas que te suscribas que actives la campanita para que youtube te avisa cada vez que suba vídeos y sin más por el momento vamos a hacer propiamente el unboxing por aquí y luego se supone ahí está rápido rápido y sencillo ya se ve lo que es es el paquete vamos a ponerlo que se vea bien con la cámara creo que ahí se ve perfectamente bien es el tapo es una cámara de seguridad este muy muy chida que es una cámara wifi y viene bien sencillito simplemente viene la cámara y a ver para que ustedes la vean perfectamente bien viene con sus instructivos su documentación lo dejamos por un lado y viene ya propiamente en sí la cámara que como les decía viene muy viene muy viene muy aquí está aquí le enseño viene muy aquí y sencilla solamente viene el cuerpo de la cámara en este caso es este y su cargador de luz y su base por si lo quieres clavar en el techo aquí esta no sé si puede haber aquí ahí está lo que trae sus tornillos y todo y esta es la cámara tapo tapo que se pone justamente así y ya tú la puedes observar y ver y manobrear esto se conecta a la luz y también se conecta a tu wifi sin cables y nada obviamente es el wifi y y bueno pues esto es el unboxing que teníamos el día de hoy espero que te haya gustado más adelante voy a hacer un vídeo para que veas cómo funciona esta cámara y ya lo sabes si te gusta este vídeo te agradezco que le des like y comentes que fue o que quisiera saber de esta cámara más adelante voy a grabar un vídeo con toda su funcionalidad su precio y todo pero eso más adelante cuando esté disponible aquí va a estar la tarjetita para que lo vayan a ver cuídense mucho mi nombre Gerardo Hernández y nos vemos el próximo vídeo chau